Gigantes célebres, víctimas de un crecimiento imparable. Sus cuerpos son una fascinante obra anatómica. Algunos gigantes siguen creciendo sin control hasta que su glándula pituitaria dé la orden de detenerse. Pero hay casos extraordinarios en los que esto no sucede y las personas continúan creciendo hasta su último día de vida. Como es el caso de Robert Pershing Watlow, el hombre más alto registrado en la historia de Estados Unidos con 2 metros y 47 centímetros de altura. Y siguió creciendo hasta su fallecimiento a los 22 años en 1940. Otros célebres gigantes se han desempeñado en el campo deportivo o han sido reconocidos simplemente por su portentosa estatura que varía entre los 2 metros y los 2 metros con 15 centímetros. Básquetbolista africano La anatomía de sus cuerpos es un misterio fascinante. Pueden llegar a tener corazones hasta dos veces más pesados que el de una persona promedio. Cada latido puede bombear más de media taza de sangre y sus monumentales pulmones les permiten inhalar hasta 12 litros de aire por minuto. Básquetbolista africano Básquetbolista africano Básquetbolista africano Básquetbolista africano